¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapo! ¡Está mi pimpollín! ¡Qué bien huele! ¡A dónde está esta mujer! ¿Te ha restregado bien detrás de las orejas? ¿Qué pasa con la higiene personal? ¿Es que tengo algo? Hijo mío, es por tu bien. Ya sabes que detrás de estas orejitas es donde se te pega más el yeso. ¡Anda! ¡No me hables de yeso, leche! ¡Que hoy es sábado y hay que sacrificar las fiestas, hombre! Bueno, bueno, no te enfades. ¿Qué te vas a poner para la comida? ¿Qué se va a poner, Manolo? No sé, no te ha llamado todavía. Me parece extraño, ¿no? ¿No ha llamado todavía? ¡Bueno! Este tío lo que quiere es saber que me pongo yo para imitarme. Si no es el tiempo. Sí. Ya te digo, pero si este hombre en el taller parece algo, pero fuera al taller en cuanto nos vamos de alterne como no esté yo para tirar un poco de él... ¿Y cómo es eso? Todo lo que tiene, gordo, lo tiene de inmaduro, madre. Lo que tiene, Manolo, es una suerte enorme de tenerte a ti, como socio, hijo. También podría ser, efectivamente. La muerte más mala, macho. A ver, hijo mío, venga, que me tienes en ascuas. ¿Qué te vas a poner para la comida? Yo qué sé, cualquier cosa. No, cualquier cosa no, hija mía. Cualquier cosa no. Que tienes que lucir ese palmito que Dios te ha dado. Yo no tengo eso, madre. Ay, que no tienes palmito. Mírate, mírate. ¿Dónde está? Como no esté debajo de la bata. ¿Y dónde vais a comer? Al restaurante de Julián. Es el único cliente que nos invita y todo porque le pusimos un frigorífico en una ocasión. Yo no lo entiendo. Bueno, habría quedado contento. Es la recompensa del trabajo bien hecho. ¿Y qué vais a comer? Pues vamos a comer cordero lechal y setas. Ay, setas. Cuidado, hijo mío, que las carga el diablo. No, no, yo primero se las doy a probar al gordo. Y si veo que a él no le pasa nada, entonces las como yo. Entonces sí. ¿Te elijo yo la corbata? No, ya la tengo elegida. Ah, ¿sí? ¿Cuál, cuál? Ninguna. ¿No, que ninguna? No, no me pienso poner corbata. Pero tú sabes lo que ganas con esos detalles. Una corbata. Te puedes poner como quieras, yo no me pongo corbata. ¿Te pones corbata? Que no, ya ves, por la memoria de mi padre que yo no pongo corbata. ¿Qué? Desde luego estamos dejando la memoria de mi padre a la altura del Betún. Calla, quieto, que estás guapísimo con corbata, hijo. Mira, y además es de buitos, que te van a dar mucha suerte. A ver, a ver. ¡Cobre! Me estoy ahogando leche. Hijo, que te voy a ahogar. Mira, qué guapo estás. Y es que la gloria verte. Y eso, hijo mío. Pero, ¿por qué no te afeitas? Pero si me afeito, madre. Lo que pasa es que me crece muy rápido. Como soy tan viril. Eso sí, hijo mío. Eso sí. Qué guapo. Anda, que lo pases bien. Un besito. ¿Tu besito? A veces una cosa, madre. Últimamente he estado usted obsesionada con el tema de los besos. Usted verá, pero aún no creo yo que... Pero, hijo, Benito, ¿qué trabajo te cuesta? Anda, un besito a tu madre. Bueno, va, uno, pero para todo el fin de semana. Hijo mío, que raca no eres. Bueno, ando. Ahora como me pide mal. ¡Adiós, que lo pases bien! ¡Precioso! ¡Ay, si te hubieras de espalda! ¡A ver, así se pisa! ¡A morra! ¡Con árbol y salen! ¡Pero pisa bien, hijo! Desde luego le voy a decir una cosa. La leche la acostumbre esta de tener que encerrar el pasillito. Además, le dije hace un año que me pusiera media suela, que me pusiera los filis, joder. Que cuestan los duros, que vamos a ser los más ricos en el cementerio. ¡Ay, qué venido! ¡No te permitís dar un disgusto antes de irte! ¡Haz que cruz, madre mía! ¡Tú me quedan ahorrando, siempre ahorrando! ¡A ver, ahora tengo que ir hasta ahí! Tenemos de todo, bueno, hombre, no queremos de nada, ¿eh? ¡Que soy Benito! ¡Que soy Benito! ¿Qué pasa, que te ha contado algo el Manolo? ¡Uy, no, no, hijo, el Manolo no está pa' chistes! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué lo has hecho? ¡Qué para, animal, eh! Que yo no le he hecho nada. ¿Te acuerdas de la muela esa que tiene chunga? Sí. Pues se la ha puesto de manos esta noche, no ha podido dormir, se la ha montado un flemón así. ¿Flemón? ¿Dónde es? Pues, hijo, en la cara, donde se montan los flemones. ¿Qué te iba a decir? ¿Es que hoy tenemos que comer con el Julián? El Manolo no puede venir al bigote, ¿eh? ¿Eh? ¿Una mierda de flemón no me va a comer con el Julián? No puede. Bueno. ¡Benito! ¡Mírale! ¡Compañero, ya voy! ¡Me ha sentido! Pero es que... ¡Me ha sentido! ¡Este, este, este, que parda eres! ¡Benito! ¡Benito! Abreme que me cago en tu padre, ¿eh? Pero, ¿tú has visto cómo estoy, macho? ¿Has visto cómo estoy? Joder, va, careto que tienes, macho. ¿Qué es eso, niño, que no se levanta? Es que no me pienso levantar. Me he sido fastidiado. Es que hoy no me pienso levantar. ¡Macho, recuerda el día que soy! No me lo recuerdes. No me lo recuerdes porque me duele más. Ya sabes lo que te digo, que te está muy bien empleado. Por no ir al dentista cuando tienes que ir al dentista. Y no ahora, que estás inflamado. ¡Eh, qué jodida! Por esa regla de tres, si no se hubiera casado contigo, no estaría achistorrado, que es el problema que tiene. Mira, Benito, no voy a consentir que te vengas a mi propio dormitorio y decirme esas cosas. Y menos disfrazado del representante del Dioni que estás hoy, mira. ¿Qué? Esta es la corbata que me ha obligado mi madre a ponerme muy fea. Pilaros a discutir para otro lado, hombre. Que me duelen las meninges. De eso nada, macho. Tú ahora mismo te bajas de la cama. Te vistes y nos vamos. ¿A dónde? A un dentista, a que te mire de frente. Pero, ¿qué dices? No podemos. ¿Por qué? Porque hoy es sábado. O sea, jodido, mañana, domingo, ¿qué? Que el sábado tenemos que lavar la furgoneta. ¿No te acuerdas que tenemos que lavar la furgoneta el sábado? Mira, que la lavásemos nosotros con nuestras manetas. La llevamos un momento al taller del Sebas y que la lave él. Sí, hombre, al Sebas Topol. Desde luego parece mentira, Manolo. Un pedazo de hombre como eres tú. Ahí, asustado, agazapado como un niño. Anda, ten lo que tienes que tener y levántate como un tío. Venga. ¿Que me levanto? ¿Eh? ¡Que me levanto lo que se me vea! Aquí cojo y voy y me levanto. ¡No caerás a breva! Pues me voy a levantar. Venga, vale, vale. Pero luego, si me pasa algo cuando vaya al dentista, porque hoy es sábado y el hombre no va a tener el material necesario. Y lo mismo toca en sitio indebido. O cojo un virus del quirófano, porque es sábado y no tendremos ni quirófano, que esa es otra. Y me muero, mi muerte pesará sobre tu conciencia. ¿Pero cómo es posible que tengas tanto miedo al dentista? Un hombre que te abre la boca, te mete un tono y te haré... ¡No le digas eso que lo asustas, cielo! A mí, que me asusta este... A mí, cuando Manuel Jumilla Pandero toma una decisión, la toma. Fíjate lo que te digo. Con todas sus consecuencias. Venga, va. Venga, chazo. Además, después nos vamos a ir a jalar. Cuando salgamos del dentista nos vamos a ir a comer paletillas. Y nos vamos a poner morados de paletillas. Por mí como si reventáis. ¿A qué hora piensas volver? Bueno, muy tarde. O más, macho. ¡O más! Sí, sí, muy tarde. Vamos, tan tarde vamos a volver que a lo mejor ni volvemos. Pues me viene divinamente, oye. Porque yo tengo jornada intensiva en el bingo. ¡Hala! Benito. Ven, ven, desátame. Que nos vamos a largar inmediatamente de este antrio de perdición. ¡Has estado sembrado, chatorro! ¡Has estado sembrado! ¡Ay, qué desproporcionado! ¡Qué desproporcionado! Un momento, macho. ¿Me has copiado los calcetines? ¿Qué me has copiado los calcetines? Sí, lo primero que he pillado, lo primero que he pillado. Tengo yo el meflón como para fijarme en tu calcetines. Sí, es verdad. Vaya meflón que tienes, macho. Hay que fastidiarse. ¿No te habrás dejado algo de chitorra adentro? No. ¡Ey, míratelo tú, si eso! ¡Tú estás tonto! ¿Por qué voy a estar tonto? ¿No te ha jodido mayo por haber llovido antes? ¡Hala! ¡Joder, qué pedazo cochazo, macho! ¡Qué pedazo de rubia, macho! Esto no será producto de los antinioticos. ¡Tiene leche de las antinioticas! ¡Tino! ¡Tino! ¿Qué pasa, chicos? ¡No, mujerón! ¡Qué bien simpática que se la ve! ¡Hombre! ¡Pero! Soy el primo de Tino. Sube al 23. No tardes, guapetón. ¿24? ¡20! ¡Gobos veo, guapetones! ¡Sois como niños, eh! ¡Sois como niños! ¿Esto qué es? ¿Es el coche fantástico? ¿De qué raza es? ¿Querrás decir de qué marca, no, Benito? ¡Más entendido perfectamente! ¿De qué marca es? Es un Jaguar E-Type. Benito, chaval, esto es más que un coche. ¿Ah, sí? Esto es una pasión, ¿eh? Un soño. ¿Te gusta, Manolo? No, sí. Bonito es bonito. ¡Esa, jodido! Pero vamos, yo no me lo compraría nunca, ¿eh? ¿Eh? Demasiado cantarín. Oye, ¿y a ti qué te pasa en la cara? ¡Oh! Oye, tío. ¿Y a ti qué te pasa en el culo? Bueno, leche, el Tino no sabía lo del flemón, joder. ¿Para qué te metes con el coche de la cría? ¿La cría eso? ¿De dónde lo has sacado? A la rubia. No se te escapa una, ¿eh, Manolín? Eres la hija de un diplomático. Un terremoto a grado 9 en la escala de Tino, chaval. ¿Y no será eso mucho arroz pa' tan poco pato? Pero bueno, a mí me llaman el tigre de bengala, tío. La conoció en el casino y resulta que a la nena no le gusta conducir. Y me dijo, Tino, Tino, o sea, llévanme a mi casa, llévanme a mi casa. Y este dijo, no, venga, vale, o sea, te llevo a la mía, te llevo a la mía. ¡Idiósala de todo! Oye, nos dejarás dar una vuelta, ¿no? Es que precisamente os lo traía para dejaroslo, porque es que anoche con la cosa, la niña me puso nervioso y con la calentura, pues, le di un razon. ¿La niña? Al coche, hombre, al coche, aquí, en la aleta. Y había pensado que vosotros podíais... No, no, pues has pensado mal. Has pensado mal porque nosotros no podemos... En primer lugar, porque no somos unos chaperos. Y en segundo lugar, porque es sábado y no podemos meterle mano al coche. A las chicas sí podemos, pero al coche no... Anda, que te... Que no, venga, Manolo, si se trata ahí de darle un poquito con un pincelín para disimular, antes de que se le cueste la diplomática. Que no te preocupes, hijo, te vamos a dejar el tigre como nuevo. Jaguar, Jaguar E-Type. Será lo mismo. Bueno, entonces me paso por aquí a las cinco, ¿eh? ¿Qué haces de aquí a las cinco? ¿Qué haces de aquí a las cinco? ¿Tiro? Ya sabes, Manolo, le tengo que enseñar mi casa a Vanessa. ¿Qué es tu casa? El saloncito de esta, ¿eh? El saloncito de esta. La cocina. La cocina. El dormitorio, ¿eh? El dormitorio. ¡Vale, cha! ¡Vale, cha! Bueno, ¿qué? ¿Me despreocupo del tema, entonces? Que sí, hombre. Dalo por hecho. Tú a lo tuyo y deja el pabellón bien alto. Ay, Benitín, eres un solete. Y tú también, Manolo. No, no, cuidado, ¿eh? Ay, no. Bueno, estoy aquí a las cinco como un clavo. Y nunca mejor dicho, ¿eh? Nunca mejor dicho. Si sigues vivo. Y nunca mejor dicho. Si sigo vivo, dice... Eso, dalo por hecho, Manolo. Dalo por hecho. Venga, tigre. De bengala. Tigre. Pequeñito, se pegamos al pompe. Y como es tigre, hace... ¡Ale, vale! ¡Hace! ¡Ah! A tigre, métete, macho, antes de que te des cuenta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nos vamos a ir con él al dentista y después nos vamos a jalar con él. Y vamos a molar lo que no está escrito, macho. Pero si tenemos que darle ahora la pinceladita, porque te lo has dicho tú a este. ¿Qué le vamos a dar la pinceladita? Joder, pues hasta las cinco de la tarde lo primero que tenemos que hacer es ir al dentista. Y que te arregle el flemón ese, porque con ese flemón no nos vamos a comer un rosquín, macho. Pero ¿cómo nos vamos a llevar este vehículo, joder? Que a lo mejor nos pasa algo o tenemos un accidente fortuito. ¿Pero por qué vamos a tener un accidente fortuito, macho? Dejo que lo conduzcas tú. ¿Te das ilusión? No quepo yo ahí, macho. ¡Buah! Lo vas a acabar, tonto haga. No quepo. ¡Cáese! Joder, si lo sabré yo, que no, que no es estralar. Es pesadito, eh. ¡Ah! Joder, que podrá. ¡Joder! Nada, que no quepo. Que me da el volante aquí en la bicicleta. Bueno, pues por lo menos podrá quedarte en el copiloto. Pues no sé yo si podré yo copilotar con el flemón. No quepo. ¡Venga, inténtalo! Echa el asiento pa' atrás. ¡Perajo, veis! ¿Tuyo? ¿Qué has hecho? ¡Qué hecho que tú me has dicho? ¡Echar el asiento pa' atrás, macho! Bueno, Manolo, ¿qué haces subido en este cochazo? ¿Esto que son gananciales? No, este coche es un... no es ganancial. Se llama un Jaguar Ju. Un Ju. Bueno, ¿me acercáis al tinte? No, nos lo han dejado pa' ir al dentista, Adelita. Venga. Es que este coche principalmente es un bis, plaza. Exactamente, y como su propio nombre indica, bis, que viene del latín bis, 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 macho, es para dos o tres plazas, ya es. Eso. Venga. Pero... ¡Benito! ¿Qué pasa, Tino? Nada. Nada. Espero que nada. Pues, hazmelo del tigre, anda. Hazmelo. ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Dónde! ¡Vamos! Para, que mapeo. Hasta luego. Manolo, ¿pa' qué tendrá el coche tanto botón? Para, para impresionar. A los ricos les gustan mucho los botones. ¿Eh? ¿Quién es el primero que te recibe cuando entras en un hotel de ricos? ¿Quién? El botones. Para impresionar. ¿De verdad, macho? ¿Tú cómo lo sabes? Pues, soy un hombre que se fija. Me fijo mucho en los detalles. Sobre todo cuando voy a casa de los ricos. Este coche tendrá minibar, ¿eh? No hay minibar, ni que les... Estarte a lo que estás, que nos vamos a dar una guaya. ¿Sabes lo que me gustaría, macho? Que entrara el turbo. Estás pisando el embrague cuando cambia. ¡Ay, espabilado! Yo sé muy bien lo que tengo entre manos. Pero si tú nunca tienes nada entre manos, macho. Nunca tienes nada entre manos. Eso lo has dicho para ofenderme, pues te voy a decir una cosa, macho. ¿Qué cosa? Yo llevo el Jaguar Ju, igual que tú podrías llevar, macho, una carretilla. Con eso te digo bastante. Es verdad, hombre. Se me olvidaba que el señorito Benito conduce todos los días un Jaguar Ju. Vale, Manolo. A mí me vendrá grande el coche. Pero siempre será mejor eso, aunque me venga pequeño, como te viene a ti, espabilado. ¿Qué? Porque tengo un flemón, ¿eh? Mira, 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 ahí está, chaval. Espera. ¡Me vas a tocar las narices! ¡Estoy aparcando! ¡Te lo pones intermitente, coño! Debajo no hay que indicar. Vale, y dile al tacita, macho, que como me sigas tocando el pito, no respondo de mis actos. Vale, ¿de qué actos no respondes? ¿Eh? ¿De qué actos no respondes? Porque de algunos sí responderás y de otros no, por si me preguntas. De lado, Manolo, lo maldijé en interversas todo, tío. De lado. Tengo amigos pa' esto, joder. Va, voy a ir tirando. A mí. Indícame. Ya, pa' mí, pa' mí. Espera, espera. ¡Más como el culo, capullo! ¿Qué malo? ¡Tengo un capullo, Manolo! Espera, sigue. Joder, te deja llamar capullo por esa relá de tres. Nos partirás la cara el día de mañana. ¿A qué? Espérame, brillo. ¿A que venga la manda municipal a tocar tus chotis o qué? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero tú sabes con quién estás hablando? ¿Qué piche? ¿Sabes con quién estás hablando? Pero si esto se aparca solo, hombre, si está tirado. O sea, que esto es fácil de aparcar. Sí, fácil, fácil. Muy bien. Lúce té. Esto está mamado. A ver, lúce té. Eh, canoso. Te voy a decir una cosa. Como me lo rayes, has vendido, macho. Has vendido. A rayarlo, a rayarlo. A rayarlo. No, es fácil. Dale, sigue, 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 sigue. No tuerzas, no, no, no. ¿Has visto? Eh. Grábatelo en las retinas. No se ha fastidiado, macho. Si te lo he dejado de abuten. De todas las formas. ¿Qué pasa? ¿Vamos a construir aquí un rascacielos? No, venga, más. ¿Pero qué dices? Pero si está clavado. Y la próxima vez que saques el coche, tráete al chofer. Me lo llevo siempre conmigo. Ah, ¿sí? ¿Y dónde está? ¿En el maletero? Eh, es este. ¿Quién? ¿El gordo? ¿El gordo? Bueno, el gordo, macho. Bueno. Este te hunde al titán y tronco. ¿Ah, sí? Díselo a él, que le gusta mucho. Eso. Vas y me lo dices a mí. Bueno, que tampoco, hombre. No nos di vega. No, hombre, no te... Que sí, que sí, que me lo digas. No te vayas a ver mojeado, ¿no? Todo lo que se me lea. Sabía que ibas a cobrar. Por lila. Lo estaba viendo, macho. Yo lo verte digo, va a cobrar. No, pero, 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 pero. A ver si me has dejado tonto para toda la vida. ¿Eh? 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 No, para toda la vida, ¿no? Luego ya se orea, ¿eh? Es un chulo empedernido. ¿A ver si tú no contestaba, macho? Venga, que me duele. Todo lo negro. ¿Qué? Perdón, ¿te puedes quitar la patata de la boca? La patata. Es un flemón. Te ha dicho, me lo dices. Todo lo negro, día sí. Y día también a las dos a la vez. ¿Qué es eso? Ahora te lo cuento. ¿Qué fue? Cuéntaselo, no, cuéntaselo. Lo voy a esconder yo cuando quiera, guapa. ¡Joder, va! A ver si llegamos al dentista. ¿Qué tal te sientes? Mal. Las cosas como son, macho. Lo ha cuadrado. Lo ha cuadrado, me he hecho. Es bonito el coche, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Este es Toledo de Álex. Ah, bueno, ese sí, macho, acá. Don Manuel Lozano, dentista, aquí es. Vete abriendo la boca. Oye, tú, ven. Que digo yo que si nos vamos y le decimos a la de la que hemos estado, pues... ¿Te está entrando el canguis o son imaginaciones mías? Ah, no, ¿cómo me va a entrar el canguis? ¿Eh? Que no soporto a los dentistas. Porque te meten cosas en la boca. ¿Eh? Y hacen ruiditos. Joder, será mejor que pasemos ahora un mal rato que no que lo estemos pasando durante meses, macho. Pero ¿cómo que pasemos? Ni que pasemos. El que voy a pasar un mal rato soy yo, joe. Ay, qué joder. ¿Te crees que yo no sufro, macho? Cuando veas que te meten el tono en el nervio óptico y te estás moviendo ahí, macho. Empiezo a estar sangrando por la boca y la lengua, que normalmente se corta por varios sitios a la vez. Tienes razón, macho. Vámonos. Pero que no nos vamos. Hemos venido hasta aquí y llamamos, joder, y entramos. La leche, ponte bien la colmata. Silencio, por favor. A mí me recuerda a alguien. Buenos días. Ustedes no tienen hora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las once y media en este momento. Y qué monos, ¿eh? ¿De qué sociedad son? De la leche de toda la vida. Pero tú por lo que vean es merengola, ¿no? Pero no seas animal, lo menos seas animal. Vean, Leti. Lo que la señorita quiere saber es a qué sociedad médica perteneces. Yo, por ejemplo, señorita, soy de adiposa. Ah, ¿y venían por alguna urgencia, supongo? Nos venimos por un flemón. Ya. ¿Les importa esperar en la sala de espera? Que para eso está. No les importa. Ven aquí, animal. Ven aquí, madre. ¡Venga, joder, nada, carajo! ¡Ven, ché! Ay, ahora se va a arreglar, joder, señor. ¡Venga, joder, ya! ¿Enseguidito estoy con ustedes, eh? Muy bien, hermana. ¿Ha visto cómo está la enfermera? Y no quería venir con tu baba. No estoy para nada. No estoy para nada. Bueno, hoy me va a dar el día. Lo estoy viendo. Toma, leite la revistita. Que por lo soba que está, macho, debe ser muy buena. No estoy para nada. No estoy para nada. ¡Hala! Qué desproporcionado, macho. ¿Qué ha sido eso, tú? Joder, te has tirado a un cuesco. En todo caso, se me habrá caído. Porque yo tirar no tiro nada. No le he tirado a un, macho. Tú te has sido de vareta, joder. Te has sido de vareta a ese bien. Otra cosa que sí ha podido ser es que te has sido de vareta porque los nervios se te hayan agarrado a los gases. Pero vamos, de vareta te has sido, joder. Te has sido, macho. Pero fíjate tú, va a poder ser eso, ¿eh? Va a poder ser que los nervios se me agarran a los gases. ¡Qué vergüenza! Joder, macho, qué situación. Si llega a haber alguien. Qué bonito, hombre, qué bonito. Yo no soy alguien. Tú eres distinto, hombre. ¿Por qué soy yo distinto? Porque tú eres como de la familia, ¿no? Hombre, la leche, ¿qué pasa? Que los de la familia no tenemos que comer. ¡Tus cuejos! Joder, estás muerto, joder, estás muerto. Tienes que hacer el gorrito. Tienes que hacer el gorrito. Joder, con el gorrito. ¡Ey! Los ruiditos. Ya empiezan los ruiditos. ¿Te va a impresionar a ti un torno? ¿Un hombre acostumbrado a la herramienta a pesar? A ese hombre le están sacando el alma. Vámonos. Un mal día lo tiene cualquiera. ¿Dónde vas a ir, gilipito? Vámonos tú, vámonos. Que no. ¡Shh! Silencio, por favor. No me sigue recordando algo. ¿Deseaba algo? No. Pues acompáñame a la misita, por favor. Que te has pillado. Que te has pillado con el gorrito del helado. Te has pillado. A ver. Mira, ¿me dices su nombre, por favor? ¿Para qué? Pues para hacerle la ficha. ¿Para qué me va a hacer una ficha si yo no he hecho nada? Porque usted es nuevo, ¿sabe? Dale nombre a la chica de una puñetera vez. ¿Cómo me llamo tú? Bueno, Manolo Jumilla Pandero, Manolo. Ponga Manuel. ¿Eh? Jumilla con J. Muy bien puesto. Pandero. ¿Qué te vas a decir? Yo, Benito, lo pera, perrote. Apúntale, apúntale. Sí, encantada. Apúntale, tu padre. Perrote. ¿Qué te voy a decir, guapetona? Que perdones a mi compañero que está un pelín tenso. Sí, ya lo veo. Y no es el único, ¿verdad? Mientras la atienden tú y yo no podíamos bajar a la taberna de abajo y tomarnos una ración de callos de callos, así te digo, como introduje yo el tema del gotelé en este país. Pues lo siento muchísimo, pero es que le tengo que echar una manita al doctor, o sea, ayudarle. Bueno, pues tío, yo creo que el doctor se defiende solo, ¿no? Es que va, no crean. Es que además, pues los callos, pues como le diría, como que dan mucho colesterol, ¿no? Sí que tienes mucho de todo, guapetona. Bueno, enseguidita vuelvo. Bueno, ¡viva España! La tengo entregada, ¿viste? Está entregada totalmente. Muy bonito, hombre, muy bonito. ¿Eh? Pero que muy bonito. ¿Qué te pasa? O sea, tu mejor amigo aquí, a punto de ser rajado por la mitad, y tú ahí, introduciendo. O sea, que hecha, leche. Hay que coger esta dirección porque aquí tenemos que volver cuando esté recuperado, macho. Aquí tenemos que volver. Yo no. ¿Tú no? A ver, edad. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco años. Sexos. Varones. Varones con V o es con B. Pon macho. Mucho mejor, ¿dónde la hay? Macho. Ahora puedes que conozco un poco, doctor. Se te pasa en un rato. Aquí tiene, don Julián. Muchas gracias, hermano. Qué casualidad, otro don Julián. Bueno. Nada frío, ¿eh? Nada frío. Muchas gracias. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, guapa. Hasta luego. Hasta luego. ¡Vuelve! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Qué he quedado aquí? Arreglándome una muera. ¿O es que no he hecho ayer un mensaje? ¿Qué mensaje? Ayer te dejé un mensaje en el contestador del taller. Benito. Cabo, en todo lo que se menea. ¿No quedamos en que anoche bajabas tú a escuchar los mensajes del contestador del taller? Efectivamente. Puede ser. Ayer posiblemente me correspondiera a mí. Lo que pasa es que como estaba fatal de los míos, ¿qué quieres que te diga? ¡Ya está con lo suyo! ¡Ya está con lo suyo! Bueno, el caso es que aplazamos la comida. Ya te vamos a llamar, ¿eh? Un momento, Julián. ¿Entonces nos jalamos? ¿Pero cómo vamos a jalar? A mí me acaban de sacar la muera del juicio. Y por lo que veo, Manolo no tiene abuzón para muchos recaos. Yo no estoy para nada. Yo no estoy para nada. Pero eso nunca ha sido ávice ni corta pichas, macho. Yo estoy bien, yo estoy entero. Joder, yo puedo comer. ¿Y qué quieres? ¿Comer tú solo? A mí no me importa, Julián. De verdad, que a mí no me importa. Os ponéis enfrente de mí y me dais conversación. No, o nos ponemos detrás y te damos palmaditas pa' que eches los enustitos. Bueno, si ves que lo necesito, que sí, podría ser. Este chico es tonto. Este muchacho es tonto. Se aplaza la comida. Ya habló el macho dominante de la tribu. Sí, ya habló. ¿Qué? Pues que eres un lila. Si dejamos correr el calendario, nos quedamos sin calar. ¿Qué pasa? ¿Que no te has fiado de mi palabra, Benito? Pues qué quieres que te diga, Julián. Lo que pasa es que las palabras se las llevan los chuscos, macho. ¿Los chuscos? ¿Qué son los chuscos? Dale a las casas, que es un gracioso, que es un gracioso. A que te doy una guaya. ¿Tú y cuántos más? Yo solo. A que te doy una guaya. Y es que es miedo. Mira cómo tiemblo yo, mira cómo tiemblo. Eso te iba a decir yo, mira cómo... Manuel, que ya puede pasar. Un momento. Shh, ya estamos hablando. ¿Ya? ¿Ya? Pues yo he estado en otras consultas y no es tan rápido. Hasta, Manolo, que te llaman al tostadero. Bueno, pareja, os llamo y que comemos, ¿vale? Oye, que te iba a decir, que no sea mentira, que me ha dejado muy mal sabor de boca a lo de la paletilla. Pues no, que de verdad, que de verdad, pero cuando estemos tú y yo bien... Bueno, y Manolo también, venga. Vale, venga. ¿Pero qué haces? ¡Tonto baba! ¡Salta ahí, joder! ¡No, no! ¿Con esto tú qué hacías? Entras tú conmigo, ¿eh? ¡Entras tú conmigo! Va, venga, pero no llores. ¡Qué caón! ¡Qué caón! Así me ha gustado, Manuel, bien relajadito. ¿Y usted, señor acompañante, por qué no se coloca por ahí? No, no, yo estoy bien aquí, ¿eh? Muchas gracias, de todas formas. Ya. ¿Qué me va a usted hacer? ¿Qué me va a usted hacer? Nada, don Manuel, colocarle el baberito. ¡Shh, tú! Ya empezamos. ¡El baberito! ¡El baberito! Pero si es para que no se le caiga la babita ni se mancha, don Manuel. ¡Venga, te quejas, que le peches! ¿Quieres más casa? Si te llama, don Manuel. ¿Quieres más casa? ¿Para qué te vas a ir a casa, tonto? Si tiene usted algún dotis por ahí, lo trae y se lo ponemos. Claro, trae dos. ¡Unda, ya! Me tiene el ojo, no sé si lo sabía. ¡Anda, que está a mí! El más guapo, macho, que he hecho de encargo. ¿Qué tenemos aquí? El jefe, ha venido el jefe. ¿Qué tal? Cinco lopitos, tiene la loja. Un poco de seriedad, un poco de seriedad. ¿Eh? Así a simple vista como un flemón parece, ¿verdad? Sí. Y además no tiene buen aspecto, ¿le duele mucho? ¡Nada! Nada, ya, ya sabemos. Ábranos bien la boca, ¿vale? ¿A qué? Si no me duele nada. Claro, ábrale. De todas formas, abra la boca. Bien grande, venga. ¡Ah! 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 Cuidado, que un vocablo le puede arrancar la mano, ¿eh? No hace falta radiografía. La cari se ha extendido hasta la raíz. Usted, vuelva a su sitio. Venga, a su sitio. Es que yo tengo que ver lo que tiene, porque me lo va a preguntar su parienta y tengo que saber lo que tengo que decir. O mejor aún, ¿por qué no sale fuera y espera como todo el mundo, eh? O mejor aún, ¿por qué no renovamos con más frecuencia la revista y así no tienen tanta mugre? ¿Qué dice usted? Nada, cosa mía. ¿Eh? O sea, si me dice este señor que me vaya, me voy ahí, ¿eh? Pero si te hace algo el de la bata, me va a dar un servidito. No quiero que se vaya mi amigo. Que no pasa nada, venga. Que se queda, que se queda ahí afuera. Que me voy a vomitar, porque es que lo que he visto ahí dentro, macho, entre la pus que tiene, allá gritó y tiene, lo único que tengo que hacer. Venga, abre la boca, bien grande. ¡Ah! ¿Quién es ché? ¡Ah! No, hay más remedio que extraer. Vete preparando la anestesia, ¿eh? ¿Qué dosis, doctor? Empezaremos con una doble. ¡Ah! 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 ¡Qué bien, una doce esta, beleja! ¡Así! ¡Ah! ¡Belito! ¡Madre! Joder, qué malos cuerpos se me ha puesto, macho. Está buena la revistita. Un nudo pisazo, ascensor de subida y bajada, cuarto de baño de Alicantara está en techo, te digo. La que viene es malo, dentista. Y la pintura que me dice, arde y corre, arde. La madre que me parió 50 millones de veces. Bueno, con fe. Oiga, 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 ¿está usted ahí? ¿A quién se refiere? Depende. Pues al de los callitos, ¿no? ¿Eh? Al de los callitos. Ah, ¿qué pasa? ¿Que ya ha cambiado mi opinión? Pues no, no es eso, ¿verdad? Tenemos un problema con don Manuel, venga usted, por favor. ¿Con don Manuel? ¿Qué le pasa a usted con don Manuel? Es que no quiero ponerse la anestésia y el doctor como que está perdiendo la paciencia, por favor, corre. ¿Está perdiendo la paciencia? ¿En qué sentido lo oído usted? ¿Está perdiendo la paciencia? Pues en el sentido divino de las cosas no está a ser la paciencia. Ah, bueno, sí es en el sentido divino de las cosas. Oiga, pero ¿qué locura? ¡Ay! ¿De dónde ha salido todo este agua? ¿Eh? ¿Se ha salido? ¡Ey! Tenemos telepatía, hija, porque estaba yo pensando lo mismo. ¿De dónde leches habrá salido todo este agua? ¡Ah! Bueno, encárgate de la cincena, huelpa, que debe estar cocida. Me voy a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Este es su problema. Enseguida lo solucionamos, ¿eh? Te voy a decir que dice este señor que hay que ponerte una inyección para dormirte en la boca. ¿Qué mierda de inyección, macho? Anda, que comparado con los botes de silicona que tenemos nosotros, me ha ocurrido una idea. ¿Quieres que te la ponga yo, machote? ¡Abre la boca! Vamos a no hacernos daño, ¿vale? ¡Vale! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Parece que no confía mucho en usted, ¿eh? ¿Que no confía en mí? ¡Eh! Hemos vivido situaciones de auténtico peligro y siempre hemos confiado el uno en el otro. Lo que pasa es que usted me lo ha maleado, leches y me lo cabrea, ¿qué quiere que haga, joder? Pues usted me dirá qué hacemos. Yo se lo voy a decir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hágalo usted! ¡Yo estoy de gotele, joder! Póngale usted la inyección, si puede. Vale. Yo se la pongo, pero me tiene que ayudar a sujetarlo, ¿vale? ¡Que no se puede sujetar a este hombre! ¡Que no se puede! ¡Entre los dos podemos, tranquilo! ¡Bueno! ¡Dámela! ¡Joder! ¡Ah! ¡Diga, ¿dónde está esta, doctor? ¡Ah! Que tenemos un paciente extremadamente rebelde. Ayúdenos, ¿eh? Sujétele fuerte. Sujétele fuerte. Sujétele fuerte. Tranquilo, si no pasa nada. Sí, yo te voy a sujetar fuerte por aquí, ¿vale? ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¿Cómo que no puede? ¡Venga! ¡Levántese! ¡Dotor! ¡No siento el cuello! ¡Que no siente el cuello! ¡Dotor, no es por nada! ¡Pero yo creo que le ha puesto la anestesia al señor acompañante, ¿no? Jódete. Traidor. No se preocupe, que en una hora se le pasa a él. Así, manténgase recto. Así, que le va a invitar el doctor a unos callitos para compensarle, ¿no? Así. ¿Se encuentra usted mejor? Sí, la gloria bendita. Si me pudieras acariciar un poquitín en el cuello, hija, yo te voy a agradecería. Pero si lo tienes, te ha dormido, ¿no? Pues tú dale, dale, lo mismo, se despierta. No sé, yo qué miedo. Ay, venga. Dale, dale. No lo dejes ahora, hija. No lo dejes poner el burro. Y no se le duerme la mano, ¿verdad? Ay, no. A ti se duerme todo. Qué animal, el tío, macho. Me ha sacado petróleo. ¡Hombre, qué geloche! Tú sabías al que venías. Pero yo he llegado aquí como una rosa y ya ves, macho. Espera un momento. ¿Eh? Perdone usted que es un inválido. Lo mismo tengo que pedir a partir de ahora la invalidez total. No, lo que tienes que pedir es una baja definitiva. ¿Eh? Jubilación total, mejor. Y vos no te rías de esas cosas, que aunque me veas guapete, yo estoy muy banqueteado por la vida. ¿Que tú estás banqueteado? ¿Eh? ¿Tú estás banqueteado? No, señor, ni puede seguir. Derecho, mírame. Joder, no puedo mirarte. No puedo ni apuntar con los ojos. Te das un esfuerzo, Benito. Si no estás nada desgastado, estás entero. No te desgastas nunca. Ay, que no me desgasto nunca. ¿Esto es de los míos? Espérate, que se me ha salido un zapato. ¡Joder, macho, avisa, gilipinches! Pero es que no puedes estarte quieto. Venga, arriba. Una, dos, tres. Quieto. Que te me desequilibras. Venga. Yo no sé. ¿Tú crees que vas a poder conducir así? ¿Me he sujetado bien la cabeza? Espérate, hombre, espérate. ¿No ves que llevo un inválido? Tú solo, Leche. Tú solo. Quieres más allá. Sujétame bien, Manolo. Leche, ¿qué te cuesta? Sujeto más. Joder, sujeto más. ¿Cómo quieres gente, sujeto? Joder, con más cariño, yo qué sé. Parece que llevases un melón. Pero querrás que comente todo el mundo. Ya vas sujeto. ¿Eh? Y no te quejes, Leche. Tengo yo un socavón aquí en la muela y no me quejo. Y tú venga a llorar. Hasta luego. Tú tendrás un socavón. Pero a mí el socavrón ese, macho, me ha partido el cuello por tres sitios. Cuidado, hombre, cuidado. Por cuatro, Manolo. Por cuatro. Bueno, pues aquí estamos. Sin jalar y con una muela menos. Si lo sé, no me levanto, macho. Si lo sé, no me levanto. ¿No te crees que eres espabilado? ¿Qué peor lo mío, lo del cuello? Ahora te coges unos botecitos de pintura y te pintas donde te dijo... Clavijo. Donde me dijo clavijo. Voy a pintar. Lo pintas tú, que para eso lo has ofrecido. Y el coche lo vas a entregar tú, que para eso lo has pedido. ¿Qué joder? ¿Y tú qué vas a hacer mientras tanto? Pues subirme a casa, tomarme tres aspirinas. Una por la vela, otra por la muela. Y otra por ti, que me tienes mareado. Después queremos ganar todo lo mismo. Después, luego bajo. Y lo reviso. Mira el otro tonto de lava. ¿Estás tonto? Tu sobrino está tonto, macho. Tu sobrino está tonto. Lo que yo te diga, hombre. Bueno, madre, que parió el tanquete. Salta, salta. Pequena langosta. Bueberito, vaya carro, macho. ¿Cómo mola? ¿Te gusta? Pues sí. Esto tiene que ser un teta rosa o un jaguar de esos, ¿no? Voy a montar. Un teta rosa está sucesionado con las tetas, joder. Qué bueno. ¿Cómo vas a montar? ¿No ves que estoy liado? ¿No ves que estoy liado? Pues yo te veo y no te veo nada liado. ¿Eh? Porque estoy pinchando a ver cómo estoy de liado. Gilipite, como no pinchas. Hablando de pinchas. ¿Qué? Se me ha ocurrido una idea. Bueno. ¿Eh? ¿Lo has hecho alguna vez mezcla de colores? Pues no, nunca lo he probado. Es como la edad que tiene y nunca has hecho mezcla de colores. No es que mi tío me lo tiene prohibido. Pues yo no, macho. Yo te lo voy a dejar hacer, ¿vale? Te vas a traer un botecito de pintura vacío. Te vas a coger tres o cuatro pinturas, las que más rabia te dé. Y dos pinceles. Y te vienes para acá. Venga, corre. ¿Pero qué pasa? ¿Me vas a enseñar o qué? Hombre, alguien te tendrá que instruir, hijo. Ah, bien. Pues muchas gracias. Te voy a decir una cosa, machote. Estás bastante más delgado, pero bastante mal, de cuando me he ido esta mañana. ¿Sí? Pues no había caído, fíjate. Lo que te diga. Pinche de criatura, es verdad, que cosa más tonta, macho. A ver, venga, va, empiezo a hacer la mezcla. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Empiezas o no? Pues no sé cómo empezar. Bueno, hijo, estás en el mundo porque tienes que aire todo el día que te falte, yo. Joder. Juntito, juntito. Juntito, qué jodido. Tú ni una pierna, espabilado. Vamos a ver, este es el bote vacío. Aquí es donde vamos a echar los distintos colores. Los colores. Atiende. Limpiamos bien el pincel. Joder, que está para los tigres también. Bueno. Cogemos un pelín de esta pintura. Estamos un pelín, ¿eh? Un pelín más, joder. Vamos a hacer rácanos ahora. Otro pelín. Después cogemos un pelín de esta, ¿me entiendes? Un pelín más. Y lo movemos todo muy bien, muy bien. Mezcla. Lo que se llama una mezcla, así que efectivamente, justamente. Muy bien. La armadura también se llama como aquí, una mezcla. Claro, mezcla, mezcla. A ver, ¿qué te parece esto, no? Hombre, pues te ha salido muy claro. Efectivamente, es muy claro. Porque como se tiene que igualar con este, es muy claro. No hay problema, no hay problema, ¿vale? Efectivamente, es muy claro. Pues se le echa un pelín de negro. No hay que pasarse nunca con el negro. Porque el negro marca mucho, ¿me entiendes? Muy bien. Muy bien. Porque todo es el limpio a la hora de trabajar, hijo, siempre es muy limpio. A ver. ¿Qué? ¿Pos? 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 ¿Pos es sincero, gilipi? Sí, sí, en estos vídeos hay que ser siempre muy sincero, ¿ok? Pues, pues que te ha salido un color muy feo. Muy feo. Hombre, veniendo desde que en el jefe diga, lo mismo es que eres el dramático perdido. Es muy feo, pero además, ¿para qué hay que mezclar tantos colores y estos negros? No es por gusto, macho, es que hay que arreglar un rayajo. ¿Un rayajo? ¿Dónde? Aquí, en el anca, este trasera. Ah, en el anca, a ver. Mmm, ahí mismo. A ver si te vas a orinar en el coche, ¿qué haces? Ya está, arreglado. Míralo. Ya está arreglado, digre. Sí. Es la misma. Era solo un rayajito pintura. No es posible, macho. Sí. ¿Lo has arreglado tú? Sí, con un poco de salivillo, un poquito lapo. ¿Un poquito lapo? Pues, ¿qué tipo de lapo usas tú, macho? No, un lapo. Bueno. ¡Hemos dejado de albillo, macho! Yo me voy a pedir una cosa. Sí. No digas absolutamente nada cuando el argentino no menciones nada de esto, ¿vale? Recoge esto, macho. No, no, no. Ten cuidado, que viene por ahí. ¿Eh? Hola, Benitín. ¡Hombre! ¿Cómo va la cosa? Pues, te lo hemos dejado niquelado. ¿Sí? ¡Ech! ¡Ey! También hay un macho que antes no nos ha presentado. No, pero cómo no. Mira. Vanessa Benito, Benito, Vanessa. Benito lo espera a perrote el introductor. Hola, Benito. Tino, Tino me ha hablado mucho de ti. ¿Ah, sí? No fastidies que habéis estado hablando en verde. Es lo betetino que lila es. ¿Sabes una cosa? Dime, guapa. Las corbatas de animalitos están de súper moda. Dios, eso que me vuelve loco. Lo tuyo también está de moda, ¿eh? Que conste lo tuyo también está de moda. Oye, no me lo puedo creer. Lo has hecho bien, Benito. Lo has hecho bien. Ay, mi sudor me ha costado, macho. Hasta que hemos dado con el tono exacto que tenía el coche. Bueno. ¿Y este quién es? Manuel Jumilla Pandero. Albañil y pensador. Director de todo esto. Vengo a supervisar. ¡No supervises! ¡No supervises! Que me has dejado aquí solo ante el peligro. Además, te voy a decir una cosa, Venus. Este no lleva animalitos en la corbata. Pues no le digas eso. ¿Qué se va a pensar aquí la señorita de mí? Tranquila, Vanessa. No es un espejismo. Es que son así, son así. Se llevan con el perro y el gato. Pero en el fondo se quieren arrabiar. ¿Qué caso? Como mis viejos. Nosotros nos vamos, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Anda, que podías haber arrimado un poquito más el coche, ¿eh? ¡Ay, salta! ¿Cómo he tenido que saltar yo? Tal y como estoy de lo mío, macho. Anda. Bueno, vamos a lavar el coche. Por cierto, ¿sabéis de algún sitio cerca? Sí. Donde el Sebas. Somos en el taller del Sebas. Precisamente, yo voy para allá, así que nos sigues y le damos un jabón. Eso sí. Enjabonamos. Venga. Dobla toda. Voy a la furgo. Síguenos. Dobla, dobla. Venga, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Vale, ya vale, vale. Enderezamela. Y mete la... Métela en el canal. Para atrás, para atrás, con talento. Dobla toda antes de meterla. Y... Para atrás, para atrás. Va muy bien, va muy bien. Va muy bien, va muy bien. Enderezamela. Va muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que yo no existo? ¿Tú? ¿Uno existiré? ¿No? Pues no existiré. ¿Eh? Pero pienso. Mira cómo pienso, mira. Mira cómo pienso. ¡Hale! ¡Hale! Mira cómo pienso. Mira cómo mezclo colores. Mira cómo mezclo colores. ¡Hala! ¡Hala! ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¡Pamí con talento! Despacio, te cuidamos las vías. ¡Pamí, mamí! ¡Va bien, va bien! ¡Pamí! ¡Cuidado con esa rueda! ¡Va bien! ¡Felipichi! ¡Hala lodo! ¿No te has dado cuenta de que te has subido, hijo mío? ¡Perdona, macho! ¡Te podías haber cargado el palier! ¡Que sí, hijo, eh! Perdona, que no sé lo que estoy pensando. ¡No perdona! No sabes lo que estás pensando. Estarás pensando en la Dela, como si lo hubiera. ¡Ah, tonta lava! No estás tonta lava. No me voy a estar yo pensando en la Dela. ¿Eh? ¿En la Dela? ¡Ve a leer, ve a leer! ¡Ve a leer, macho! ¡Joder, macho! Mira cómo está ella. Es impresionante, tío. Oye, que como van a tardar un ratito, que nosotros nos vamos. Ahora volvemos, ¿eh? ¡Hola, mira, mira, macho! ¡Mira qué apretón! Y eso que han estado todo el día dándole ahí que te meto. ¿Qué te iba a decir? Los mismos estos son parejas de hecho, ¿no? De lecho, Benito. Son pareja de lecho. ¡Ay, has estado bien gordito! Oye, que digo yo que... Dime. Que vas descargando la vaca de la furgoneta casi, si eso. Es para lavarla bien y yo voy a ver al Sebas. Venga, machote. La vaca le tiene más mierda en el rasgueroso. ¡Anda y que se lave despacho! Yo cojo a la lolita, que es la única que me mancha. Pues lavado, lavado, cena caliente, secado. Lavado, joder, ¿para qué? Bueno, bueno. ¡Dale, lo hay invento, macho, esto de la... La que has armado, hija, la que has armado. ¡Joder! Digo yo que esto... Esto habrá que igualar, ¿no, Lolita? Bueno, bueno. Barça, campeón. ¿Dónde has dejado a Vanessa? ¿Encima la mesa? Ahora viene. Se están... Empolvando la nariz. Ah, pero no estaba ya suficientemente empolvado. Un cachoso, un cachoso. Oye, ¿todo este Benitín dónde anda? Esa es otra. ¿Dónde andará el Benitín? Esa es otra, ¿eh? Porque me he puesto ahí a charlar con el Sebas y se me ha escapado. ¡Benito! ¡Benito! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Tino! ¡Manolo! ¡Tino! ¡Tino! ¡Manolo, dime que no es verdad lo que estoy viendo, dime que no es verdad! ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¡Dime que es solo una pesadilla, Manolo! Es... es una peladilla. Es una peladilla, pero es verdad, macho. ¡Madona, Santa Madonna, Santa Madonna! ¡El yaguar pintado de Gotelet! ¿Y qué le digo yo ahora, Vanessa? ¡No, no le digas nada que se lo diga a Benito, que pa' eso lo ha pintado él de 101 dálmata! ¡Benito! ¿Y vas a encontrar tú a Benito? Seguro que ha puesto los pies en polvorosa el tío. No, no ha puesto los pies en ninguna cosa. Este está por aquí. Le conozco como si le hubiera parido. Le vuelo. Le intuyo. Le presiento. ¡Benito! Ahí estaba, escondido en el fulu. Soy inocente, macho. Soy inocente. ¡Hay un accidente! ¿Pero qué has hecho, desgraciada? Yo solo he igualado. Yo solo he igualado. ¿Igualado qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Igualar, pedazo mamón? ¡Yo te bajo! ¡No, no, no! Si ves que no te gusta el color, se lo dices a Manolo y en un pizfán te lo han cambiado, ve. De eso nada. Yo no me como el pis, ni me como el pas, ni me como el marrón. ¡Te lo comes tú! ¡Te lo comes tú! ¡Pero si no ha sido marrón, si ha sido blanco, lechoso, joder, blanco, lechoso. ¡La leche que te han dado! Mira, ha sido marrón, sería otra cosa para ser... ¿Y no este es mi coche? Eh, sí, sí, pero no te preocupes, tranquila, que esto no ha sido nada más que un experimento. El experimento de aquí del doctor Morró. Ya, pero tú no te preocupes porque esto ahora quitamos la pintura y queda como nuevo. ¡No, ni te atrevas a tocarlo! ¡Dios mío, si es fashion, fashion! ¡Es tal y como yo había soñado! ¡Me encanta! Entonces, ¿te gusta? Que sí me gusta. Esto para esquillar es lo más. Fíjate, ya tiene hasta los copitos estos de nieve hechos y todo. A eso sí, ya tiene los copos de nieve puestos, ¿no? ¿Verdad? ¿No estás enfadada, entonces? ¿Yo enfadada? ¿Qué dices? Y me hace mucha eilu. A ver, ¿a quién de los tres se le ha ocurrido darme esta sorpresita? Bueno, en realidad... ¡En realidad, servidora! Digo, es servidor. A mí sí me ha ocurrido. Siempre te voy a... ¡Uy, Benito! ¡Uy, Benito! Eres un creador tan, tan adorable y además tan humilde. ¿Eres un creador tan, tan adorable y además tan humilde? ¡Una, anda! Hazte una vuelta que vino un guardia. Oye, Benito, ¿y a ti te gusta el casino? A mí me gusta mucho más comer raciones de entresijos, pero vamos donde tú quieras. ¿Entresijos? ¡Qué morbo! ¿Por qué no me llevas a probarlos? ¿Te vas a hinchar a morbado, hija? ¿Te vas a poner de morbo hasta arriba? Vamos. ¡Apartaros la hecha que tiene morbo! ¿Qué tiene morbo? ¿Qué le va a pasar? Vamos. Sí, hija, sí. Ya vamos. ¡Ay, muy mal se tiene que dar! ¡Ya! ¡Benito! 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 ¡No quiero que se banalme a ti! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No pasa nada! Ven, que seguidas, que seguidas allá afuera. ¡Bien nivel! ¡No hay mentioning! ¡Eres un árbol inválido! ¡Un árbol chale! ¡Ay! ¡Ay Dios, pero quiero no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te lo llamo, no te amo! ¡Ay no te amo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No te vayas a ver mojado todo lo que sé! Mira cómo pienso, mira, mira cómo pienso. ¡Ale! ¡Ale! ¡Mira cómo pienso! ¡Mira cómo mezclo colores! ¡Mira cómo mezclo colores! ¡Ala! ¡Ala! ¡Mire! ¡Tú! ¡Mire, presión! ¡Mate! ¡Ahí estaba! ¡Escondido en el fulo!